Desde esa noche me dejaste derrotado, no sé qué hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado, tú me dañaste y no has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, no ni tú me daño Y aquí te fuiste, tú me he madurado, sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú A mí toques, he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui malo Tú me dejaste, si yo no fui malo, en mis cumpleaños tú me has hallado ¿En qué pensabas si un capo y malo? Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarlo a su shot con pegado Y suene la cumbia Ay, voy de tonto recordando y nunca paro, siempre lo mismo, solo y tú me daño Y aquí te fuiste como he madurado, sé que es muy tarde, no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes, a ver, explícame una vez Yo que te hice aquí pa' que pongas el fin en esta relación Solo tú, solo tú, solo tú A mí toques, he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, sabiendo que yo no fui malo Tú me dejaste, si yo no fui malo En mis cumpleaños cómo me has dañado En qué pensabas si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oscar Remix Demostrando cómo es que se hace Trago los ojos ¡Gracias!